Las condiciones están para que todo siga caminando. Sí, no, o sea, si ves, los suelos, debido a la intensificación de los monocultivos, se están erosionando. Vamos a tener escasez eventualmente de alimentos. Hay una gran sequía por todo México por las concesiones a privados, que también vamos a tener problemas con el agua. Vamos a dejar naturalmente de poder depender de estas estructuras capitalistas que sostienen nuestras vidas y empezar a buscar alternativas, por la fuerza. Quien está, desde tu punto de vista, decidiendo cosas sociales y políticas, obviamente económicas, son las grandes corporaciones. El 1%, por supuesto. El 1%. Y que no están aquí tampoco necesariamente. No están aquí tampoco necesariamente. Y se puede modificar eso. Yo creo que sí, hacemos huelgas masivas de pagar impuestos, de dejar de comprar en el súper. Nuestros deseos están colonizados y preprogramados y vivimos estas subjetividades individualistas y hedonistas. De construirnos de eso es súper difícil, pero solo así vamos a tener un futuro.